de lo que pasa en Argentina y nos vamos directamente a lo que opina su santidad el Papa sobre la posible victoria de Milley en Argentina. Ojo que ahora su santidad el Papa le preocupa mucho que los populistas ganen, no le preocupa que en Cuba vivan en la absoluta pobreza, que en Venezuela haya un tipo que mata directamente de hambre a la gente, no le preocupa que un dictador, bueno que un narcoterrorista sea el presidente de Colombia, que den un pucherazo en Brasil, que un bipolar gobierne en Chile, eso no le preocupa. Ahora, si llega Milley y pone sus recetas liberales y empieza a recuperarse la economía en Argentina, eso le preocupa, mírenlo. O sea, Adolfito, ¿no? Yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia, es un político de laboratorio, una buena persona, pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. El Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó. Pues ahí tenemos a Milley respondiendo a sus antidades del Papa, que le preocupa a los populismos cuando vienen a acabar precisamente con los populismos, con el comunismo y con el marxismo. Y yo le voy a hacer la pregunta a don Pedro Luis Pedrosa. ¿Usted cree que el Papa está alineado con el marxismo, con ese marxismo que además odia a la Iglesia Católica, con ese marxismo que es responsable de más de 125 millones de muertes y que ha hecho la vista gorda, sobre todo en países marxistas donde los derechos humanos han sido directamente triturados, han sido hechos carne picada? ¿Usted cree que el Papa es el representante del anticristo de la tierra? Bueno, el Papa es un jesuita, y recordemos el papel de los jesuitas y su relación con España, que además cayó miserablemente siendo el provenzal de los jesuitas en Argentina ante la dictadura militar de Gaitier y de Videla, por supuesto que es un zurdo. Y la buena noticia que les tengo es que la Iglesia Católica tiene más de 2.000 años y que ha sobrevivido a todo tipo de situaciones y de papas. Y que la Iglesia Católica también va a sobrevivir a ti, Francisco. Porque en algún momento tu papado se va a acabar y esperemos que en el Vaticano reine por lo menos la sindéresis, la ecuanimidad y la justicia. ¿Cómo te extrañamos, Juan Pablo II? ¿Cómo le extrañamos? Y cómo extrañamos que, sobre todo, la Iglesia coja su posición. Porque hay que decir que la Iglesia fue capaz en su momento de acabar con el muro de Berlín. Claro, hubo la confluencia de Reagan, Thatcher y... Por cierto, dice Petro que el muro de Berlín cayó en el año 93. Vale. Bueno, ese es el nivel... No es extraño que Petro diga algo así. Pero bueno, la Iglesia tiene que enfrentarse, digamos, a esas ideologías malignas, a esas ideologías que son una auténtica peste y que están destrozando el mundo, ¿no? Sí, y bueno, Francisco, sin duda alguna, está alineado con esa forma de ver el mundo. Basta con ver cómo ha recibido a toda clase de tiranuelos en el Vaticano y la cara que puso cuando fue el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a visitarlo. Pero, insisto, la Iglesia va a sobrevivir también a ti, Francisco. Y en Argentina, los últimos sondeos indican un crecimiento importante de la candidatura de Javier Milei, que tanto para insultarlo como cariñosamente le llaman el peluca, es una persona que no tiene tal vez las formas más finas y sofisticadas para expresarse, pero que sí tiene las ideas muy claras y que su forma de comunicar le ha valido el llegar a amplios sectores de la población que se ven representados en las expresiones y en la forma de hacer las cosas de Javier Milei. ¿Qué pasaría, muy rápido, qué pasaría en Argentina si Milei gana? ¿Se podría acabar con ese marxismo destructivo que ya está casi, es como la calcoma, está metida en todas las estructuras de Argentina? Es que ese es el problema. El problema, yo se lo decía aquí en una oportunidad a una señora del PP que dice que cuando nosotros lleguemos, no, ustedes van a tener cuatro años para no resolver nada porque les van a incendiar las calles. Y ustedes son tan, me perdonan la expresión, que parece que ustedes son tan pijos que no van a hacer absolutamente nada de lo que verdaderamente tienen que hacer para enderezar las cosas. Entonces, pues, Milei, que le veo la voluntad, no sé si vaya a tener una vez en el poder de llegar la capacidad porque lo que sí va a tener es a este bloque que ha estado acumulando ingentes cantidades de dinero todo este tiempo, atentando y saboteando contra su gobierno desde el primero hasta el último día. ¿Cree usted que puede haber un conflicto civil en Argentina? No me atrevo a decir si habrá un conflicto civil, pero recordemos que en Argentina les aplicaron el corralito. Esos no son como nosotros en Venezuela o como aquí los españoles que les meten el dedo en el ojo y entonces están pidiendo vaselina, ¿no? Allá en Argentina le metieron el corralito financiero, el que era el papá del ex de Shakira, el señor de la Rúa, y en tres días lo sacaron del poder, incendiaron la calle. O sea, no sé si vaya a suceder lo mismo, pero los argentinos en eso no se andan con cuentos, como los franceses.